¿Qué es el Ciclo de Cine sobre el amor? Bueno, que yo quiero proponernos a través del cine sobre el significado actual de amar hoy. Entonces, decían en esa película, todos buscamos una vida llena de amor. ¿Vale? Pero a continuación planteaba la película, ok, ¿cómo? ¿Cómo? Porque después de buscar amor, pues hay que preocuparse de una vida. Mi música, mi piso, mis historias, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para buscar y cómo hacemos para llevar esa vida llena de amor? Porque no hay referencias y las que hay no sirven, ¿no? Porque, otra vez, está muy bien el amor romántico, pero luego hay que vivir. Por eso la película sugería que nos hablaba de la necesidad de redescubrir, generar una nueva cultura de lo que significa amar. Y en la película dejaban caer algunas pistas, porque son personajes un poco en el desconcierto, son jóvenes intentando triunfar en la música. Se sugería que una relación cuesta que fructifique si no te dejas influir por el otro. Se sugería también que, bueno, que es bueno que una pareja no rompa las amistades. Y también se dejaba caer, a través de la relación de Miranda y de James, que una buena pareja se construye, o sea, crece cuando construyen algo. Bueno, Alfie planteaba una idea genial, muy de nuestro tiempo, y es que yo, por mí mismo, no puedo alcanzar esa vida llena de amor. La quiero, pero yo, por mí mismo, no puedo. ¿Por qué? Porque el cuidado del yo, el estar muy preocupado por el yo, 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 como decía Laura Llamas al final de la sesión, vacía el yo, lo hace superfluo. Al final el yo, tan autopreocupado por sí mismo, termina por no pertenecer a nada ni a nadie. Como un muerto en vida, un vagabundo del eterno retorno, que con todo, y esta era la grandeza de Alfie, es consciente de que vivir en el sinsentido no deja tranquilo. Ese peace of mind que terminaba Alfie hablando a cámara, no deja tranquilo. Hay que encontrarle algún sentido a todo esto. Hoy vamos a ver un relato incompleto de varios viajes. Este es el subtítulo de la película. Son fragmentos de la vida de personajes muy distintos. Distintos por su sexo, por su edad, por su condición sociocultural, por su origen nacional, por su trabajo. Son muy distintos, que viven, bueno, coexisten, mejor dicho, en el París actual. No tienen relación, todos entre ellos no tienen relación, pero sí se cruzan casualmente, al principio de la película, de hecho, en un boulevard. Pero no es casual, aunque es casual el encuentro de los personajes, no es casual el modo en que el director rueda estos encuentros, estos fragmentos de viajes incompletos. Dice el director de la película. Fijaros cómo lo dice. Dice, el filme está estructurado a partir de secuencias estáticas, con cada toma realizada en una sola perspectiva, precisamente porque no quería ser condescendiente o manipular al espectador. Por supuesto, el cine siempre es manipulación del sentido del tiempo, cuando uno trata de acercarse al tiempo real. Esta es una de las obsesiones de su director. Cómo hacer que en una cultura como la nuestra, saturada de imagen, es una cosa que luego comentaremos, cómo hacer para transmitirle al espectador algo que sea lo más parecido a lo que sería la vida real. Esto es lo que pretende Janeke. Y por tanto, es una película, os lo advierto ya, que demanda mucha atención del espectador y que además te obliga a dar sentido a todos esos fragmentos. Ojo, los tiene. Sentido narratológico, porque son fragmentos entrecortados, a veces no sabes bien si están en presente o en pasado, pero tienen una lógica interna. Por eso es también interesante verla en versión original, porque aquí se mezcla el francés, el rumano, el senegalés y ya. Es una mezcla de idiomas con la cual el propio Janeke quería hablar un poco de la mezcla de comunicaciones en las ciudades actuales. Pero, punto importante, consigas o no, y esto es importante para ver a Janeke, consigas o no darle sentido narrativo a todos los fragmentos, ver lo que sí deslumbra de Janeke, creo, es la capacidad, y esto es muy del cine de Janeke, para mostrar la violencia, vamos a decirlo así, silenciosa, imperceptible, pero real, que anida en nuestras relaciones humanas y sociales hoy, en nuestro presente. Un presente caótico, incierto, a veces injusto, donde, y esto es muy importante para entender también la película, un presente donde falta la música y el orden que proporciona el amor. Es un presente en el cual se ha sido extraído el amor, no hay amor por ningún lado, y, de algún modo, la película por eso es tan potente, aunque no consigas dar sentido a los fragmentos. Eso llega. Pues vamos a verlo. ¿Vale? Venga, ¿estamos?